Satisfacción, pues yo puedo deciros que no hay mayor satisfacción que dar a conocer Ubrique por las migas, por un plato. Ubrique conocido como es por el tema de los artesanos, pero por lo menos estamos logrando cada año de que este concurso no es que vaya más, por lo menos que se dé a conocer Ubrique por otras facetas. Y ya te digo, no hay mayor satisfacción que te llame una persona del puerto, por poner un ejemplo, te diga qué día son las migas y te diga mira qué hotel tenemos más cercano y decirle pues mire usted, pues las migas puede usted disfrutar y venir andando tal hotel. O como por ejemplo nos llamaron ayer, gracias también a la oficina de turismo, de que un colectivo de Ecija flete este año un autobús y decida pues desde, ya te digo, desde Ecija pues ese día pues disfrutar señales de que las cosas creemos que se están haciendo bien, intentamos todos los años superarnos porque la temática del concurso en sí no cambia, este año no tenemos al principio novedades, siempre intentamos mejorar, este año pasado nos fallaron por ejemplo los ladrillos refractarios, este año tenemos otro sistema para que los platos se mantengan calientes y ya te digo, gracias a todos por vuestra asistencia, lo más importante, como yo lo he dicho, son los inscritos, de aquí hacemos el llamamiento a todas las personas que nos estén escuchando, de que ese día está el pueblo de Ubrique y la comarca, pues invitados a que pasen un día con nosotros. Y desde el Ayuntamiento pues felicitar a la Asociación de Vecinos Cotomolera, como digo, es trabajo que se echan a su espalda, tiempo que le quitan a sus familias y que por tanto lo destinan a que disfrutemos todos de un gran día y en ese sentido pues enhorabuena y animarles a que sigamos con este concurso hacia adelante porque aparte de ese disfrute en torno a la gastronomía y de un plato tan típico y especial, pues también supone un escaparate de trascendencia fuera de Ubrique donde, como decimos, también aparece ya en medios escritos y en medios de comunicación esa referencia a un plato tan importante y a la implicación de la Asociación. Así que nuestra enhorabuena, nuestra felicitación y agradecimiento. Adelante. Este año nuestra sorpresa ha sido mayúscula, pues a las 0 y 1 segundos ya estábamos recibiendo inscripciones, completándose el cupo hasta las 6 de la mañana, de ese mismo día. El concurso como tal comienza a las 11 horas y termina a las 15 horas, momento en que se retienen los peroles de las hogueras junto con el plato para el deguste y puntuación del jurado. Gracias. 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 Gracias.